...desde el centro de satélite. ¿Se acuerda usted de las masacres que se registraron hace años en los centros de rehabilitación? En uno de ellos, más de 10 personas fueron asesinadas. Se decía en los corrillos policíacos que se trataba de personas que realmente se dedicaban a trabajar para el crimen organizado como halcones o como puchadores y que se recluían por las noches en estos centros de rehabilitación como escudo para evitar, obviamente, ser encontrados por sus enemigos. Eso era lo que se decía antes. Hacía rato que no se presentaba un homicidio dentro de uno de estos lugares. Hoy se registró un asesinato. Hugo Argumedo tiene los detalles de esta información. Hugo, buenas noches. Armando, muy buenas noches. El director de un centro de rehabilitación y dos de sus ayudantes más cercanos fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado después de que existen sospechas de que podrían tener relación con la muerte de uno de los internos que supuestamente se socorría ahí. Y esto ocurrió a finales del 2013. El fallecimiento originalmente se había notificado a las autoridades como una muerte natural, pero al cuerpo se le percibieron diversos golpes cuando la funeraria llevaba a cabo los servicios correspondientes. Vamos a escuchar una entrevista que tenemos al respecto y seguimos comentando al respecto. Hubo un homicidio dentro del establecimiento. Se está buscando en ese momento quiénes fueron los culpables del homicidio. Hasta ahorita nosotros somos los que estamos aquí detenidos. Señalaron a ellos dos como participantes, otras personas. Entonces parece ser que hay más personas las que participaron en el homicidio y pues aquí se va a aclarecer todo, tarde o temprano. Yo soy el encargado del centro y pues por ser el encargado donde sucedió el hecho aquí. Aquí estoy. Pero la persona se quiso poner agresiva con todos y empezó a echar golpes y pues se le fueron los compas también encima. Entonces, pues fueron varios, como fueron varios compañeros, pues yo nada más entré cuando lo miré. Cuando yo entré, lo tenían amarrado, yo nada más les gritaba que hey, ya estuvo puto, ya déjenlo, ya está amarrado, pues ya tírenlo al león, ya no le peguen. Pero pues los vatos me salí y como se quedaron ellos adentro, yo me salí a mi servicio, soy encargado de la puerta, todo eso, y cuando yo me salí ellos lo siguieron pegando todavía. Bueno, esto de alguna forma aclara, cuando menos en estas declaraciones preliminares, de que no se trató en esta ocasión de una ejecución estilo el crimen organizado, como le señalaba al inicio del noticiero en donde sí se dieron masacres dentro de los centros de rehabilitación. Esto de alguna forma confirma también un señalamiento que se ha hecho en contra de algunas instituciones que utilizan la fuerza, la violencia, para someter a los adictos, mantenerlos en resguardo, algunos hablan hasta casi secuestro o privados de su libertad contra su voluntad, y bueno, en este sometimiento, por lo que todo apunta, es de que pues lo golpearon de más y fue lo que les provocó la muerte, Hugo. Así es, Armando, esta es la situación que, pues, finalmente con las declaraciones que está dando uno de sus ayudantes, pues, finalmente está confirmando que hubo un exceso de fuerza. Oscar Rubalcaba, Madrid, de 24 años de edad, fue arrestado junto a sus empleados. Y lo escuchábamos a uno de ellos, también Pablo Carrillo García, de 27 años de edad, y José Luis Moreno Rivera, de 36 años, quienes negaron las acusaciones, pero presuntamente le aplicaron una severa golpiza a César Rubio, la víctima, la cual le provocó la muerte el 16 de noviembre del año pasado. Por esta razón, el encargado del centro de rehabilitación, Andar, así se llama este lugar, se ubica en el boulevard Manuel Gómez Morín, y aquí en el... finalmente dos trabajadores serán presentados ante el juez de garantía, quienes le formulará imputaciones formales por este delito de homicidio. Bien, gracias Hugo por tu reporte. Armando, muy buenas noches.